Para la elaboración de cualquier producto se requieren varios procesos, nosotros los líderes en procesos industriales tenemos la capacidad de realizarlos. Por eso sabemos de investigación, planeación, control de calidad, producción y comercialización. Nuestro conocimiento lo ponemos al servicio de diversos campos como la metalmecánica, los plásticos, el mundo automotriz, textil, farmacéuticos, de vidas y alimentos, también de minerales, de papel y de cosméticos, entre muchos otros sectores productivos. No se trata de reemplazar las máquinas, nuestra tarea es utilizar las maquinarias de forma innovadora, incorporando los avances tecnológicos de los procesos de producción. Para optimizar la estructura industrial nuestras asignaturas son innovación mecánica, física termodinámica, química, matemáticas, electrónica y sistemas. Y también estudiamos legislación laboral, salud ocupacional y talento humano, entre otras. Si tienes un espíritu innovador y proactivo, tienes disposición para la investigación, te apasiona el cambio y te sueñas trabajando en la industria, apoyando los diferentes procesos productivos y generando respuestas prácticas para ser más eficiente de la producción, revisa estas carreras. Cuando finalices tus estudios, trabajarás como supervisor de producción y calidad en los procesos, asistente en gestión de normalización, programación y control de producción, analista de métodos y tiempos o administrador de almacenes en industrias de producción de bienes y servicios en empresas de todo tipo. Si te apasiona la tecnología y lo relacionado con las ciencias básicas y además te gustaría ser un experto en dominio de grandes máquinas, estás hecho para estas carreras. Únete y encuentra tu camino. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés.